El mapa, cabrones, los magos, aguanten este John Paso que yo sé que ustedes me extrañaban, escúchate esto. Ey, el reloj con esmeralda, nunca salgo si la corto y si la dejo, de seguro que el brother siempre, siempre feel y nunca hallarla. Illuminati me dice el conejo, no te asustes si Giron quiere sacarla y dejártela pegada. People me dice que no son de nada, eso les pasa por hablar mierda de más, los cogimos, los picamos y les pasamos por encima con los portales. Me robó los sacos y me robó todas las tapas de crack, se va a morir con papadio, él se tiene que ir, al pana lo dejamos vivo, va a chotear querer vivir. Lo mandó la policía, me lo acaba de decir, cuando le mandé el fulete, los guardias quieren a grill y sigo ileso. Me monté en el carro, voy por el exceso, los guardias están detrás, le mandé 30 palpes. Cambié peine, pero los polis quieren verme preso, sigo en el acceso, pensando si a casa no regreso y en mi mente solo pasa. Pensando si a casa no regreso y en mi mente solo pasa, mis dos nenas, cuando suena la sirena, el peine completo y Giron me lo rellena. Voy a cien por la piñera, caducando ya la escena y me cogieron muerto porque no quería la condena. El mapa, cabrones, no me ronquen que yo soy el más duro de ahora, de anterior y de siempre. Voy a cien. Voy a cien.